La mujer que fue agredida sexualmente por jóvenes de tendencia neonazi ahora emprendió acciones judiciales contra los responsables. Daniela Durán nos cuenta de qué se trató esto que se vivió en tribunales. Daniela, buenas tardes. Hola Karina, buenas tardes. Una querella criminal esta mañana fue esta mujer hasta tribunales a emprender en contra de estos dos jóvenes que la golpearon y también la violaron el martes pasado en el centro de Santiago, específicamente en las calles Mapocho, esquina Pasaje Sado. Cecilia llegó hasta el centro de Santiago a rostro descubierto y quiere que la justicia caiga con todo su peso sobre estos hombres que al momento de la agresión asegura que le dijeron que eran neonazis. Hasta el tribunal llegó con su abogado y también con el alcalde de Cerro Navia que la están apoyando en estas acciones legales en contra de estos hombres. dicen que estos hombres en el momento, cuando ellos, porque ellos en estos momentos están detenidos y cuando fue la detención ellos argumentaron que esta era una prostituta que les había ofrecido sus servicios por eso que ellos habían reaccionado de esta forma con esta mujer. Ella dice que es una modesta feriante de Cerro Navia, que es madre, que también es abuela y dice por sobre todas las cosas que está tremendamente choqueada con todo lo que vivió el martes pasado porque recordemos que también aseguraron que esta mujer fue ultrajada por estos dos neonazis que son dos jóvenes y que fueron detenidos en el momento por la Fiscalía Centro-Norte. Ella llegó, como vemos en imágenes a rostro descubierto, hasta el quinto juzgado en civil en el centro de Santiago a interponer una querella criminal contra estas dos personas. Asegura que no los conocía. Conversamos con ella, escuchemos lo que nos dijo. Vía a dos personas que estaban en la niñita saltando y tirando las rejitas y todo eso. Y yo le dije, ¿para qué hacen eso? Fue todo lo que les dije yo y les tomaron del cuello, me tiraron al pato y qué sé. ¿Cuáles son tus lesiones? Es que todavía no las tengo. Claro, sé que tengo un dolor en una costilla, sé que el rostro, la oreja, el brazo. Bueno, ella la verdad que está tremendamente choqueada con esta brutal agresión que vivió el martes pasado. Llegó, como vimos, a rostro descubierto. Quiere mostrar su cara porque quiere que la ley caiga sobre estos dos jóvenes que estamos viendo en imágenes. Ella dice que no sabe la verdad por qué la golpearon, que a las seis de la mañana en el centro de Santiago iba a comprar cuando estos dos jóvenes la interceptaron y la comenzaron a golpear. Dice que ella luego de la golpiza quedó inconsciente, no recuerda bien si la violaron y tampoco recuerda detalles de esta agresión. Llegó, como ya les comenté, con el alcalde de Cerro Navia hasta el quinto juzgado en el centro de Santiago y también con su abogado quienes interpusieron una acción legal. Escuchemos lo que dijo su abogado. Bueno, estamos presentando en representación de la Municipalidad de Cerro Navia una querella criminal por homicidio frustrado, abuso sexual y el delito de lesiones. Aquí hubo grupos de violencia, hubo una dejación injusta hacia Cecilia, que hoy día es una vecina de Cerro Navia. Bueno, esta mujer está intentando recuperarse de esta brutal agresión. Ella es una feriante de Cerro Navia, asegura que es madre, que también es abuela y que está muy choqueada en este momento, asegura que necesita apoyo psicológico y que hasta el día de hoy no entiende por qué fue agredida por estos dos jóvenes. Ellos están detenidos y por supuesto está la investigación en curso, pero yo, Karina, les quiero cambiar totalmente de tema porque esto del zapatón...